Hola gente, me gusta. Hola gente, me gusta. Claro, si no, no gastamos todo. Una gredilla, un tablero que le decimos a esto. La instancia. La instancia, que es la mesa. El galápago, que era esta. Y esto que tenemos aquí, que es una puerta, le decíamos, era una tornaja. Una tornaja que era cuadrada y cogía el rasero. Ahora no hay tornaja porque no las hay. Y las puertas de la ceniza las poníamos aquí. Y echábamos un pellón, a lo mejor, de 500 o 600 tejas, o 300. Le poníamos... Y el trabajo de tres o cuatro días ya lo habíamos perdido. Y así era la vida nuestra. Luego ya trabajábamos seis meses para comer un año. Y luego, durante los otros seis meses, nos íbamos a la cega, a cegar leña, para quemar luego, en el verano, todas las tejas que hacíamos. Y era la vida nuestra, sí. Ahora atiende tú un par de... Hablarme... Fórmelo tú, fórmelo tú. Venga. Venga, os voy a decir el trabajo del tejero. El trabajo del tejero era un trabajo muy duro. Con el barro y las costillas, que parecíamos burros. Con el barro se cortaba, la teja y el ladrillo. Y descalzos por el suelo hacíamos los tendidos. A veces, cuando llovía, tenías que recoger. A veces se estropeaba, ya no podías comer. Y quemando por las noches, trabajando noche y día. No pude ir a la escuela porque ni ropa tenía. Y asarmar con los tejeros, de corazón, le pedían. Que se vendiera la teja y el ladrillo que se hacía. Éramos como familia. Venía de tradición. Y a todos los que se han muerto los tengo en el corazón. Aplausos. 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 y si no tenía borrico, con un azahón a mochazos, y que mi madre hizo con un mocho de un azahón pisoteándolo. Luego ya se recogía en la barrera, y de la barrera se llevaban las costillas al pellón, que se llamaba pellón como este, y de allí ya empezábamos a hacer las tejas. Luego ya se levantaban, cuando ya estaban oreadas, se pasaba un día, se levantaban. Luego, otro día, se dejaban vantar, que se secaran curándose, y luego se recogían a una casilla, y de la casilla iban al horno, y en el horno se cocían, nosotros éramos cinco personas, y todos los años, todas las semanas quemábamos un horno, ese día no dormías, la noche estabas quemando. Luego desenhornabas a los tres o cuatro días, tenías que madrugar, porque la teja quemaba, y tenía que ser por la mañana, que era muy arrastrado y muy trabajoso, y trabajaba mucho, y luego no se ganaba mucho, la verdad, y quedábamos ahí en familia, casi todos los tejeros eran familia, y con una familia no teníamos obreros. Los innovaos Confezala, confezala, aquí, aquí, aquí... Aquí lo he pasado muy bien. Hacía mucha hambre, lo primero. Nos poníamos a almorzar, nos sentábamos en el suelo con un ladrillo y nos llevaban una aceituna y una salina salá y un trozo de pan que, claro, la madre podía hacerlos todos iguales, pero no podía. Y estábamos con los ojos a ver cuál era mayor para cogerlos, porque teníamos mucha hambre. Por la tarde, para merendar, pues hacía mi madre con un poco de vino y una poca agua, una poca azúcar y unos mendrugos de pan de los duros, de los duros, que no teníamos duros ninguno. Y eso es lo que merendábamos, ¿sabes? Y por la noche acostarnos con mi hermana en la cuara de las Molas, con un colchón de paja o con un colchón de vaciega, que te metías unos tuitones allá en el culo y a nosotros en los cojones. ¿Sabes? Y más, y más. Tenemos mucha historia de contar. Antes tejero, no los siete negros, y ahora soy una tinta. No, es verdad. No vamos a gastar todo el barro. No, pero no tengo de eso, para hacer de eso. Claro. Pues ya está. Y esto, en vez de pintarse las uñas, mira cómo se las pintaba con el barro. Y esto, en vez de pintarse las uñas, ya se está poniendo un barro. Acá en la lanza, va a soltar para adentro. Déjales todo. Para las voceras que tiene, es la mamá. Gracias. 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 Gracias.